¡Muchas gracias! 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 La pandemia de la pandemia la pandemia es la pandemia de la pandemia. Tu muna ba imaj, tu muna batubazo Kufa, si tu nabameriki wana, nabazi, nabarope Batubakufa vraiment Alona RDC, tu yuka akakiza Covid-19, ezali Stadir Ba pesaki, tu zala na Ba geste barriere Alona, mutunia sofo zala na maske Tutambula na maske, tutambula na bisu na maske So zala na ngote, ba policye, ba okanga yo O kofuta so ki, si je me trompa, so ki na bo sanite, pardon Ba wimil franc, to di mil franc Bo pongamope na zala victime, na fote a di mil franc Alor, so ki ba kangi, o zala na maske Te, nin kachine, o zala na ngote, ba wofuta sa yo mbongo Alor, o yo esali pas, si le loto yabwe, eto lo ba Iza parapor Ya, ba reality utu uti kumuna na morke Tutela non na morke uba imajwana Ipuitu zunga sima Iza paraporizena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.